Una fuerte tronada acompañada de vientos en ráfaga que pudieron estar entre las 60 a 70 millas por hora, según datos del Servicio Nacional de Meteorología, ocasionaron daños a diferentes estructuras. La Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Aguadilla notificó además que varios árboles y postes colapsaron y varias vías estuvieron obstruidas por los escombros. Una fuerte tronada en el área de La Victoria y fuertes ráfagas de vientos que ocasionaron daños a las oficinas de la ACA regional, aquí en La Victoria, el callejón Concesión, un árbol cayó en el pavimento, se destruyó la carretera, también tenemos en lo que es el gestal de Aponte, en esa área de ahí también colapsó un árbol y también en el Colegio San Carlos de Aguadilla también colapsó otro árbol más. Una de las estructuras más afectadas fue la Oficina Regional de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, ACA por sus siglas, la cual perdió parte del techo y daños a sus sistemas de información, por lo que las labores fueron trasladadas a las oficinas de Mayagüez y Arecibo, mientras esperan que sigan los trabajos de reparación hasta finales de semana. En estos momentos las computadoras sufrieron daño por el agua, que obviamente de la inundación, nuestros servidores, nuestros routers, no tenemos ni sistema de computadora, ni servidor, ni tenemos internet, lo cual está afectado a nuestros servicios. El servicio continúa, no hay ninguna interrupción en nuestros servicios. Pueden inclusive venir aquí para recibir orientación, pero en términos de boletas, para ir a los médicos, tendríamos que entonces enviarlos a Arecibo y a Mayagüez. Muchos catalogan este evento de tronadas como un tornado, y es que según espectadores se pudo observar una nube en Budo. Sin embargo, aunque el Servicio Nacional de Meteorología indica que detectaron una rotación en el radar, aún no hay evidencia suficiente para catalogar este evento como un tornado. Para Noticias, Wale 12, Emanuel Valentín y Alexis Orenwayala.